El ejercicio de la natural reconcepción, fiesta de los sabientes, el febrero de diciembre, fiesta de prestemio, ya a la cruz del misa vamos a retirar el plantar de la natural reconcepción. Mañana, 12 de diciembre, es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Emperatriz de América Latina, fiesta de primer clase, la fiesta de también asistir, la fiesta patrona de toda América. El 13, martes 13, es Santa Lucía, Virgen y Marta. El jueves 16, ya comienza la novena de Aginalos, las cuales se hacen, como de costumbre, después de las misas, después de las misas de 7 de la mañana, allá en el plurado, la novena, y acá, después de la misa de las 6 de la tarde. Hemos dejado un sobecito amarillo a la entrada de la iglesia, por si quieren dar una caridad especial a esa época navideña, por los gastos que en las ceremonias, hemos dejado un sobecito ahí y lo pueden llevar. Si estimulan el sobecito de un padre, si quieren una caridad especial a esa época. Primero, para confesarse, ahora que mi padre está, que va a tener que estar en la Argentina, y realmente hay un padre acá, uno en Bocanamanga, y así va a ser, mientras tendría que los padres, hay que confesarse de preferencia en tres semanas, va a ser muy difícil, si no confesamos un domingo. Confesamos ya antes de misa y después de misa, pero no alcanzamos a confesar por toda la gente. El espíritu tendría que venir, en un momento ya que es una gran novena, es en el Navidad, preparar su confesión y venir en tres semanas a confesarse. Porque el padre Sebastián, cuando regrese en enero, una semana después, más o menos, se va a ir el padre Francisco a Bajanes, a España. Entonces, durante un buen tiempo, va a ver sobre este un padre, dos domingos, para que aproveche. En tres semanas, ¿cómo estás? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Mi Dios quiere es, para preparar Dios a los hombres a recibir a su Hijo, la primera venida, mató a Juan Bautista, un predicador que preparaba los caminos del Señor. Él hablará, como sabemos, con palabras de fuego, como estas Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca Producir, pues, frutos dignos de arrepentimiento El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego Y así hablábamos, Juan Bautista, con fortaleza Muchos, si escucharon sus palabras, se convirtieron y se salvaron Pero muchos más no hicieron caso de lo que decían Y no se convirtieron y no se salvaron Para salvarse, todo dependió si esa persona fue fiel o no Para la gracia de Dios Pero, ¿a cuál gracia? ¿Quién a cuál gracia? Es una gracia que la Iglesia llama la gracia actual Ahora entonces vamos a una especie de catecismo A recordar a ustedes que es la gracia actual La que Dios da a cada momento en la vida de cada uno de nosotros Si uno corresponde a esa gracia Va por el camino que Dios nos ha indicado en la eternidad hacia la salvación Si uno no lo corresponde y se niega, rechaza Se va a condenar No hay otra explicación Se va a condenar sin expirar gracias Entonces por eso Este día un pequeño catecismo A ustedes Sobre la gracia actual Seis breves puntos Primero, ¿qué es la gracia actual? Segundo, una comparación entre la gracia actual y la gracia santificante ¿Cuál es la diferencia? Tercero, ¿es necesaria la gracia actual? Cuarto punto, ¿somos libres de seguir o de rechazar esta gracia que Dios nos da? El quinto Si corrompamos a la gracia de Dios, a su gracia actual Nos salvaremos y santificaremos Y último punto, ¿verdad? Hay de nosotros que resistimos a esta gracia de Dios Son breves y también frustradas son ejemplos Cuando se da la ocasión Primero, ¿qué es la gracia actual? Para que lo recuerden No lo olviden Es un socorro pasajero Que Dios nos ofrece Para cada acción sobrenatural Y esa gracia dispone al alma A actuar, a hacer algo, una acción, un acto de virtud O a recibir una gracia otra de Dios Nos dispone a recibir la vida Todo en orden a la vida eterna Tu socorro pasajero Tu socorro pasajero Puede ser esta gracia actual Una luz que ilumina el entendimiento Una inspiración, una inspiración Algo que nos llega O un impulso a la voluntad Un deseo de hacer algo Puede ser esta gracia Una gracia interior Acá adentro Como un buen pensamiento Un buen deseo Un buen propósito Un buen afecto Un acto de amor a Dios A la Virgen, a la Iglesia Una gracia interna O que Dios puede llegar Por medio de una gracia externa Es decir Por ejemplo Por un sermón Por una práctica Un buen concepto Un buen ejemplo O un acontecimiento providencial También Dios Son esas gracias que da Por una muerte En un ser querido La pérdida de un trabajo Entonces son momentos Que Dios da su gracia Desde fuera Objetivamente adentro Al alma Socorro, pasajero De esta manera Segundo Segundo punto Una comparación Entre la gracia actual Que estamos hablando Y la gracia santificante Bueno La gracia santificante Ya lo sabemos Por el catecismo Es un don de Dios Un hábito Que se queda en nuestra alma Que nos hace Amigos de Dios Y merecedores Del cielo Entonces Esta gracia Santificante Es un hábito Es una cualidad Permanece en el alma Mientras no Se comete Mercado mortal Esa es la gracia santificante La gracia actual Es diferente No es una cualidad Del alma No es algo La gracia actual Es una Como dicen Los autores Una noción Transegente Que tiene Un efecto Masajero Entonces Si por ejemplo La gracia santificante Es como un vestido Blanco A lo que Dios Nos hace La gracia Entonces Es como un empujón De Dios Vamos a decir así A hacer algo A pensar algo Un empujón Para esa comparación Que nos quede más Más clara Esta diferencia Entre las dos La gracia santificante Es que se encuentra Solamente En las almas justas Sin pecado mortal Eso es claro En cambio La gracia actual También llega Incluso A los pecadores Porque sin una gracia Actual Alguien de pecado mortal No podría salir De ese pecado mortal Sin un empujoncito De Dios A arrepentirse A querer confesarse A cambiar de vida Todos los Gras actuales Están conocidos Socorro Los consejeros de Dios Entonces La gracia santificante Primera Se nos da En el orden Del ser Ser Amigos de Dios Ser Del ser Y la gracia actual Se nos da En el orden Adorar Adorar A la acción Es como el motor Unico sería Tener la capacidad De hacer una obra buena La gracia santificante Y otra El elujón El motor Que nos hace Hacer esta obra buena Pensamiento Acción Lo que sea Esa es la gracia Tercer punto ¿Es necesaria Esta gracia actual? Claro que sí Absolutamente Necesaria Para poder Adorar Sobrenaturalmente Voy a dar las citas De la escritura Para que Quede bien claro Como es necesario Que sin esta gracia Actual de Dios Sin este empujoncito Nadie podría hacer Nada Sobrenaturalmente Ser Nada Varias citas De la escritura Por ejemplo San Pablo De los Corintios Dijo él Tal confianza Tenemos en Dios Por Cristo No porque Seamos suficientes Por nosotros mismos Para concebir Algún buen pensamiento Sino que Nuestra suficiencia Nos viene De Dios Entonces Por nosotros No podemos Nada Es lo que dice También San Juan Dijo Cristo Sin mí Nada Podéis hacer Nada Otra cita Nadie puede Confesar Que Jesús Es el Señor Sino por El Espíritu Santo Ya que dice Cristo es Dios Lo dijo Con la ayuda De Dios Si no No podría Haberlo dicho Ni pensado Si alguien Reza A Ave María Dios la ayuda Si no No lo ayudaría No podría Rezar a esa Ave María Converso De la vida Otra cita De los Quintenses Dios Es el que Obra En vosotros Por un puro Efecto De su buena Voluntad No solo El querer Dios obra Que queramos Sino El ejecutar Eso es Entonces Fundamento La gracia de Dios La gracia actual Es necesaria Absolutamente Para Coger Acción O método Sobre En la vida Para En este motivo De su necesidad Cito Una cita Del concilio Tercero De Cartago Que dice Lo siguiente Decimos Que la gracia Que nos ha sido Dada por Jesucristo Nos ayuda En todo acto De justicia Cristiana A manera Y de manera Que sin ellas No podemos Ni tener Ni pensar Ni hablar Ni hacer Cosa alguna Que sea Verdaderamente Santa Y agradable Definición Definición De la iglesia Cuarto punto De los seis Somos libres Claro está De aceptar De seguir O de rechazar Esa gracia Que Dios nos da Y eso No escuchas Cada día Dice Dios En el Apocalipsis Mira que estoy Bando puertas Y llamo Eso es Casi siempre Dios Quiere que Hagamos tal cosa O otra Está En nuestra Conestrada Inspirando En esas cosas Buenas Y llamo Y llamo Dios espera Que Le abramos La puerta Y sigamos Su inspiración Pero muchas veces Uno Es libre De decir No hacer caso A lo que Dios Inspira La cordera Un gran indicador Dice Estas palabras Como para ilustrar Este punto De que uno Puede Seguir O rechazar Esta gracia Actual Que Dios nos da Dice Muchas almas Que dicen a Dios Esa gran Esa inspiración Esa gracia Le dicen Le dicen a Dios Vete que me enfadas Por decir eso Vete que me enfadas Muchos hay que Consideran a Dios Un incortuno Con su gracia Actual Y no solo Los que le ignoran O lo rechazan A los mismos Católicos Que lo aman Muchas veces Auxigue La inspiración De su gracia Actual Muchos Católicos Si uno Se dejara Hago una pausa Si uno Se dejara Guiar Por esta Gracia Actual De Dios Uno Llegaría Pero muy Un lado En tu corazón Dios sabe Es una cadena De gracias Continuamente Que Dios Nos da Entonces Incluso Los católicos Que dicen Que lo aman Le dicen A Dios Vete que me enfadas No sigo Tu gracia Y se sigue La cordera Y a Dios Le decimos Sin desmordimientos Aguarda Todavía no es tiempo Estoy ocupado Ya volverás Otra vez A inspirarme En eso Que me estás Inspirando Dios Baja la cabeza Respeta La libertad Que nos ha dado Y se va O por mejor decirlo Se queda Aguardando A que estemos Menos ocupados De nosotros mismos Para que el cansancio De nosotros mismos Desaparezca O Esperando un desengaño En la vida Para que nos haga reaccionar Palabras de la Poder Que nos ilustran Esa inteligencia nuestra En seguir A lo que Dios Acá ya nos va a inspirar Muchas veces El quinto punto Si correspondemos A la gracia de Dios Nos salvaremos Y nos santificaremos Eso es claro Sabemos que nos dice esto Esta correspondencia A la gracia de Dios Que Dios quiere Que cooperemos con él Dios te creó Sin ti Pues Para esto No diste tú El menor Al sentimiento Ni lo podías dar Pues no existías Pero Dios Que te creó Sin ti No te salvará Sin ti Es decir Sin tu cooperación Una cita muy famosa En San Agustín Entonces Dios quiere Que cooperemos Con su gracia Muchos señores Podríamos dar De Aquel que decía Comprar Con su gracia En la escritura En la escritura Está lleno de ejemplos Son individas Ellos Correspondieron A la publicación De Conás Que les decía Que hicieran penitencia Para que Dios No los castigara Obedecieron Al profeta Hicieron penitencia Y se libraron Del castigo De Dios David También Correspondió A lo que el profeta Natán le dijo De su pecado De adulterio Y de matar Matar El esposo De esa mujer Haz penitencia Repiéntete Haz esto Al lo otro Y David Correspondió Y fue bien Y Dios Le perdonó Su pecado Después Llevará Hacia el camino De la santidad El rey David Igual Saqueo Ese hombre Pecador Bajito Que escuchó La voz De Dios Correspondió Su gracia Ven Saqueo Que hoy Vienes Dar En tu casa Y Pesuroso Aceptó Y buscó Su sueño Cuando su señor Lo recibió En su casa Y se convirtió Y dio una gran Limosna En sus bienes A todos los que De alguna manera Habían perjudicado Igual Samaritana Cooperó Con la gracia De Dios Allí en el pozo Estaban ahí Sentadas Con nuestro señor Él le hablaba Y ella Lo escuchó Y nuestro señor Le llevó Al alma Correspondió Y no le importó Que Jesús Le decía Que tuvo Varios maridos Y que Que ahora Tenía No era No era Su marido No se sintió Ofendida Sino que Siguió Escuchando Nuestro señor Y que Viese Algo A vida Que Dios Le daba Correspondió Su gracia Y se convirtió Y se hizo Apóstol También En cierta Forma Al llamar Apóstol Maritano Vengan Que he Encontrado A las Sigas Entonces También Convera Con Dios A traer A más Almas Hacia Cristo Fue Fiel A la Gracia Esa Esa Mujer Samaritana Igual También El Cinturón Corneo Tuve la Visión Del Ángel Que decía Ve a tal Casa Y llama Y llama Simón Pedro Algo Gracias A todos Y fue Fiel Que se Cinturón Corneo Y mandó Llamar A San Pedro El cual Llegó Y les Habló A todos Seguro Y se Convirtieron Fue Fue El Temer Gentil En Entrar A la Iglesia De Dios Pero ¿Qué tal Si dicen No No Voy No Llamo A San Pedro Se hubiera Quedado Ahí Quizás En La Gentilidad Lejos De La Verdadera Fe Pero Algo Tan Sencillo Un Ejoconcito Hace Esto Y Lo hizo Cambió Su Vida Y La De toda Su familia Y La Lucha De Ese Pueblo Donde Dios Vivía Igual San Pablo El Sábado Perseguidor Fue Fiel a La Gracia Que Dios Le dio En Su Momento Lo Tumba Del Trabajo Hay Dios Le da Una Gracia San Pablo Corresponde Y Dice Señor ¿Qué Quieres Que Haga ¿Qué Quieres? Ahí Está La Correspondencia Y Lo hizo Un Gigante Columna De Iglesia Católica Es Es Y Es En Múltiples Formas Hay Que Saberla Escuchar Hay Que Saberla Seguir Y Después De Una Gracia Dios Nos Da Otra Y Luego Otra Y Si Uno La Sigue Va a Ser Un Gran Santo O Santo Y Nada de eso Pero Es Este Apeticismo De Saber Bien Que La Gracia Actual No Operar Con Ella No Resistir Es El Segundo Es El Se Punto Y Hay Una Así De Los Proverbios Que Dios Habla Cuando Al Resiste Dice Dios Por Cuatro Llamé Y Dijiste Que No Extendí Mi Mano Y No Hijo Quien Me Mirase Despreciáis Todos Mis Concercos Y Mis Reflexiones No Hiciste Caso De Mis Parablas Yo También Me Riré De Vuestra Muerte Dice Dios Me Riré Vuestra Muerte Y Os Escarneceré Cuando Os Viniere Aquello Que Tenías Cuando Se Dejare Caer De Repente La Calamidad Y Se Echar Encima La Destrucción Como Una Tempestad Cuando Viniere Sobre Vos La Tribulación Y La Angustia Entonces Me Llamarán Y No Voy Tiene La Gracias Gracias Para La Otra Sí Pero Esa Que Nos Ofrecía Era Quizás La Gracia Que Necesitamos Para Convertirnos Para Santificarnos Dejennos En Muchos El Faraón Que Siempre Resistía A La Gracia De Dios Moisés Le Decía Y A Y Quería Dejen Ir Al Pueblo De Israelita De Egipto Déjenlo Ir Y Él No Entendía Y Vio Los Milagros Que Hacía Moisés Vio Las Plagas Que Había Y Se Turecía Su Corazón Después De Que Hoy Fue En Su Persecución Ahí Está Como Terminó El Faraón Sepultado En El Mar Rojo Con Todo Su Ejercito Un Ejemplo De Quien Resiste 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 Igual También Las Ciudades En Ante Pesado Jesús Hacía Muchos Milagros En Varias Ciudades Con Preferencia A Otras Para Que Se Convirtiera Estas Ciudades Muchas De Estas No Les Importó Entonces Era un Provejo De Los Milagros De Jesús Dice De Su Señor De Unas De 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 Corazain Hay 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 De Tí Bet Zaira Que Si en Tiro Y en Sidón Si hubiesen hecho los milagros que se han obrado en vosotras Tanto tiempo ha que habrían hecho penitencia Cubiertas de cenizas Cubiertas de ceniza y silicio Por tanto os digo que estas ciudades de Tiro y Sidón serán menos rigurosamente tratadas en el día del juicio que vosotros Eso se aplica a nosotros Que Cristo nos dijera Hay de ti Fulano y fulana Que te he dado tantas gracias Como no a otras personas Si a otras se nos hubiera dado Ya serían santas Pero no se las di A ti si Y no las aprovechaste Hay de ti En el día del juicio También así fue con Cafarnaú Ciudad también de Dios muy preferida Jesús habló sobre Cafarnaú Diciendo ¿Piensas acaso Cafarnaú Que te levantarás hacia el cielo con gloria? Serás Si abatida hasta el infierno Porque si Sodoma Si en Sodoma Si hubiesen hecho los milagros que en ti Sodoma quizás aún todavía existiría Por eso te digo Cafarnaú Que el país de Sodoma En el día del juicio Será tratado con menos rigor que ti Cafarnaú Así también con nosotros Un gran rigor Dios Cosgará a aquellos Que les dio más gracias Como nosotros Que conocemos la verdadera fe Y la verdadera vista Y la verdadera doctrina Y no reaccionamos Seguimos siempre Casi los mismos Hay de nosotros Los mismos Los sacerdotes Jerusalén también Ciudad preferida de nuestro Señor Cuántas gracias Le dio a Jerusalén Y él decía y se quejaba A Jerusalén Si conocieras Aunque sea hoy en este día Con menos Lo que yo te he dado En Domingo de Ramos Si este día Te convirtiera En esta gracia Que hoy tienes Dentro yo Como rey Tuyo Me aclaras Pero no Jerusalén No No lo aceptó Y dijo nuestro Señor Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A aquellos Que a ti son enviados Cuántas veces Cuántas veces Quise llegar A tus hijos Como la gallina Congrega Sus polluelos Y no ¿Qué hiciste? O sea Cuántas gracias Derramadas En Jerusalén Y no ¿Qué hiciste? Por eso Fue decir Destruida Entre los 70 Esto se aplica A las almas También lo mismo Cuántas veces Te llamé Y conmigo A una buena conversión A un buen propósito Y no No hiciste caso Y así Uno puede seguir Con el pueblo Que yo también Ciego Endurecido De corazón Tanto que decía San Esteban Les decía Vosotros Hombres De dura servicio Duros de corazón Y sin concisos Resistís Siempre Al Espíritu Santo Eso es Que no Sigue la gracia Actual de Dios Resiste Siempre Al Espíritu Santo Le dice No Al Espíritu Santo Hay de ellos Judas Iscariote Dios Cuántas veces Lo bombardeó Con sus miradas Con su trato En última cena Levándole los pies Y dándole con Cernura Para lograr Su Su conversión Su reprimiento El mismo Cuarto de los olivos La Judas Con toda la Comitiva Y soldados Y le da el beso Tradicionero Judas Y el maestro Con ternura Le dice Judas ¿A qué has pedido? Judas Con un beso Entregas al hijo ¿De dónde? Son gracias Actuales Que yo le voy a dando Y no las Y las me echas A todas Las escariotas Por último El dolor No ha arrepentido Gestas Recibió igual De gracias Que el otro Oye las mismas Palabras Que el otro El perdón A los enemigos Su paciencia Al morir en la cruz Y no aprovechó Gestas De esas gracias Tenía dado A la madre Refugio De pecadores La tenía Ya la hija Y no Acudió a ella Y todo lo demás Por eso Murió Inveniente Esa es la gracia Que a los enemigos Fieles Este pedido Que decimos Hay que corresponder A ella Cada gracia Que Dios nos da Cada Inspiración buena A Jesús Le costó Sangre Suspimientos Muchos Cada pedida gracia Mínima Es un valor Infinito Y nosotros Las desperdiciamos Las dejamos ir Una tras otra Después 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 Hay que ya Arrepentirnos De esa negligencia Y ser fiel Y dócil Al Espíritu Santo Una pequeña gracia Como hemos dicho Nos puede cambiar Toda nuestra vida Ser dócil A una sola Porque lo va a ser Esa dócil La siguiente Y luego La siguiente Como ese ejemplo Ya para ir terminando Un ejemplo De ese albañil Que se está muriendo El albañil Y llama a su hija Ve Con tal señora rica Y tiene que venga Y va la hija A esa señora rica Mi papá El albañil La llama señora Y está Orgullosa Soberbia No voy A ver A ese albañil No No quiera ver Esa reunión Y así insiste El señor albañil Y se está muriendo Y no quiere venir A otra Por último Le dice A su hija Ve Y dile a la señora Que venga Que yo Albañil Trabajé En su casa Y el papá Difunto De la señora Me dijo Entierre este tesoro Aquí Escondido Yo quiero decirle a la señora Donde sea el tesoro Escondido en su casa Tesoro De su refunto Padre Para que lo aproveche Cuando dijo eso A la hija Ahí va la señora Rávidamente A buscar al albañil Cuando llegó Y había No supo Donde estaba El tesoro En su casa Por más que Escavó Y destruyó Su casa No encontró Ese tesoro Así es Una analogía Con nosotros Cada inspiración Que Dios nos puede dar Pequenita Así Ve a misa Confiesa Hace esta obra de caridad Es un tesoro Que dejamos de ganar Si no Como ustedes A esa inspiración A esa creación Así que aprovechen Los queridos fieles Desde ahora Más pendientes De todo buen pensamiento De todo buen propósito De toda buena acción Que puedan realizar Háganlo Que detrás de esa Vienen más Y más Más gracias Palabras finales De San Pablo Que les recuerdo San Pablo dijo Más por la gracia De Dios Soy lo que soy Y su gracia No ha sido Estéril En mí Antes He trabajado Más Curiosamente Que todos Pero no yo Sino más bien La gracia De Dios Que está conmigo Con esa gracia De ustedes De Dios Pueden ser ustedes Lo que quieran En esta vida Gracias milagros Inelizados Gracias a Dios Es Su poder Con nosotros Amén María Y sin pecado Con su vida María Santísima Con su vida Y sin pecado 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 Gracias a Dios